Estamos saliendo del puerto de Acapulco, vamos con destino a la zona de la Costa Grande, vamos hacia la zona de la Sierra de Atoyac. De aquí a la cabecera municipal tenemos estimadas unas dos horas, son unos 86 kilómetros y de ahí a la comunidad de La Pintada, que es donde vamos en esta ocasión a un mes de lo que fue la tragedia de este alud que sepultó prácticamente toda la comunidad. De la cabecera municipal de Atoyac a La Pintada tenemos previstas otras dos horas. Ya con la comunicación carretera funcionando se prevé que tendremos un recorrido bastante tranquilo de unas cuatro o cinco horas en total. Estamos llegando aquí a Coyuca de Benítez en una mañana bastante nublada. Este es el paso provisional a una semana y media de que fue reabierto. Estamos hablando de que estos 120 tubos colocados en 28 hileras de cuatro tubos cada uno soportan 33 toneladas de peso en cada uno de sus carriles. Son dos de ellos, así luce el río. Vamos a cruzar este puente y nos dirigimos hacia la zona de la sierra de Atoyac de Álvarez. Ya son las ocho de la mañana, venimos llegando a Atoyac de Álvarez, esta tierra cafetalera llena de historia donde recordamos al general Juan Álvarez, al luchador social Lucio Cabañas. Ya se puede ver aquí parte de la Sierra Madre del Sur, hacia esa parte vamos a subir. En la carretera se pueden ver decenas de deslaves, sin embargo ya es transitable, hay tierra y piedras por doquier. Nuestra primer parada fue el Paraíso, donde el Centro Nacional de Prevención de Desastres ordenó reubicación urgente ante riesgo de deslaves por lluvias y sismos. Pues ahora sí que la mayoría no estamos de acuerdo que nos saquen porque aquí hay agua, es la vida, el agua. Y toda la gente pues dice, no, pues nosotros sabemos cómo aquí trabajamos. De uno a otro pues la vamos pasando. En esta comunidad del Paraíso hay incertidumbre, hay muchas personas que no saben realmente si evacuar o no, muchas de ellas se resisten. Pero hay que decir que según lo que dice el Cenapred hay un riesgo latente. Estamos hablando de que al Paraíso lo cruzan tres afluentes, entre ellos este río que es el principal. Aquí se puede ver prácticamente toda la destrucción que ha hecho. Debajo de esta construcción hay algunos vehículos que prácticamente fueron arrastrados por la corriente. Esta vivienda se quedó sin cimientos. La pintada está a ocho kilómetros de aquí, ahora nos dirigimos hacia allá. Al continuar el recorrido, el primer obstáculo es este arroyo. Hace difícil que vehículos pequeños puedan transitar. Luego, lo típico, más deslaves. A lo lejos se puede ver la pintada. La mancha de tierra roja sigue imponente. Quedaron sepultadas 40 casas y 71 personas. Han rescatado unas 20. Poco ha servido el trabajo de topos y militares ante la gran destrucción. El kiosco sigue intacto. Fue la salvación de muchos que ese día celebraban la independencia. A un mes, el olor a café ha cambiado por un aroma fétido generalizado. En vez de pájaros o animales, ahora se escuchan máquinas pesadas. Aunque solo hay dos y una funciona a medias. Unos 20 habitantes han permanecido en la zona. Otros van y vienen. Hoy llegaron 12 como parte del programa de empleo temporal. Quieren ver a sus familiares, aunque sea sin vida. Yo todavía me faltan tres. Ya encontraron dos. Pero pues yo tengo la esperanza que los van a encontrar. Y pues ahorita tenemos la ayuda de la máquina. Y esperemos que manden otras. Son mis sobrinos. Cuatro sobrinos y mi mamá, que es Anselmo. A ella ya la encontraron, pero faltan tres meses. Estaba andando por solo en la plaza y por eso nos salvamos. Y mi papá no quiso ir porque no vio estar por solo. Y mi papá pues ahí quedó pues en mi casa. El peligro es latente. Hay riesgo de nuevos deslaves. Nos cuenta Héctor Méndez, jefe de la brigada de topos azteca, quien no abandona la pintada. Ayer que vino la doctora Alarcón Chaires, nos comentaba, subió a hacer trabajo de campo, porque ella ya había hecho trabajo de gabinete en Morelia y subió a hacer trabajo de campo. Y dice que ahí hay dos grietas más y que hay una gran acumulación de agua en esta repisa, que con un agua como la de antier puede sobrecargarse y nuevamente provocar otro deslave. Esa estructura que vemos allá al fondo, ¿qué es? Es una torre. A ver, cuénteme. Sí, es la torre de la iglesia. ¿Por aquí o por allá? Sí, por acá. Mira, es la torre de la iglesia y se ha hecho por ahí un mito que quiero que se deshaga. La gente empieza a inventar historias, ¿no? Aquí la gente dice que, por ahí comentan que hay unas personas enterradas y que en la noche uno de ellos sale y saca la mano y toca la campana para que vengan a sacarlos y se vuelvan a meter a dormir durante el día. Hay gente que dice que abajo de donde nosotros estamos todavía pudiera haber personas, pero pues no está comprobado, no deja de ser un rumor. Es que aquí no puede haber nadie porque esta es la torre. O sea que aquí nadie puede sacar la mano. Dicen que saca la mano. Por este hueco que está aquí, ¿no? Dirían. Saca la mano y que toca la campana para que vengamos por ellos. Eso que vemos allá, ¿qué es? Porque me llama mucho la atención. ¿Qué es como un nacimiento? La señora estuvo recogiendo ayer todas esas figuritas del nacimiento. Ayer andaba por allá, por la bandera, y las trajo. Y es como rendir homenaje nuevamente al nacimiento que se hace en las iglesias católicas. Rescatar a todos los cuerpos será una tarea muy difícil. Reconocen los topos mientras trabajan en una vivienda del otro lado del pueblo. En esta casa, la tierra entró por las puertas y ventanas. Solo se salvó parte de la sala y este altar. En un cuarto anexo, ya fue rescatado el cuerpo de una abuelita. Ahora la tía y los topos buscan afanosamente a dos sobrinos. En el centro de la LUT, una bandera recuerda lo que fue septiembre y una cruz, la tragedia. En el olvido quedaron campeonatos ganados, caminos recorridos, horas de carretera y cuentos de fantasía. Algunos ven como una alternativa convertir el lugar en un gran cementerio, mientras los familiares insisten en que saquen a sus muertos. A 30 días de aquel fatídico 16 de septiembre queda la incertidumbre para los que habitaban aquí en la pintada de qué pasará con los cuerpos de sus familiares que aún siguen sepultados y de cómo le harán para transportar lo poco que les quedó de sus cosechas de café. Lo único bien cierto y que queda de manifiesto es que siempre en estos casos se hace presente la solidaridad del pueblo mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!